Bueno, no saben lo feliz que estoy de estar en mi país. No hay nada en este mundo como cantar en casa. En mi Colombia. Ahora, esta es una noche única para mí. Esta es una noche única en la historia de mi carrera porque nos están viendo en directo desde los baños. ¡Vamos! 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 Los de Cali los están viendo en el Parque de las Blanderas, así que un saludo para ellos, un abrazo Cali Y desde aquí desde Bogotá también los están viendo Un saludo a los cartageneros que están en la torre alrededor Cartagena presenta aquí en Bogotá también Y a la gente de Medellín un beso A mis paisitas Que están en Carabobo Norte, un beso grande Medellín Y aquí mismo en Bogotá Sur, en el Parque El Tunal Un saludo a la gente en Bogotá, en el Parque El Tunal Muchas gracias, muchas gracias por estar conmigo esta noche Y ahora mi único deseo es que se la pasen bien Que se diviertan Estoy aquí para contraserlos Y recuerda Colombia que esta noche como siempre Soy toda tuya ¡Gracias! ¡Gracias!